Música Mi nombre es Karina Contreras, soy pianista y compositora nacida en la región de Magallanes. En esta oportunidad voy a participar como mediadora de un muy bonito proyecto que realiza el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este proyecto busca dar a conocer el trabajo de los músicos chilenos y para mí es un privilegio en esta oportunidad presentarles a mi hermano Javier Contreras Galindo, un premiado guitarrista y compositor nacido en Punta Arenas en el año 1983. Javier viene de una familia que cultiva el canto y la guitarra folclórica y es este el elemento que lo impulsa a seguir creando, de hecho a comenzar a crear y ahora a continuar en su proceso creativo. Sin embargo, el folclor ha sido ya una herramienta más y no un elemento obligado de creación. Por eso hemos tenido, para aclarar un poco cómo es el proceso creativo de él, por qué ha ido cambiando, hemos tenido una bonita conversación y quisiera invitarlos a conocer parte de lo que fue esa conversación. Hoy estamos con un destacado guitarrista y compositor magallánico nacido en la ciudad de Punta Arenas, ha sido premiado en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Su música ha viajado por todo el mundo. Estoy hablando de Javier Contreras. Javier, cuéntame un poco de tu inicio en cuanto a tu niñez o a tu etapa de juventud. ¿Tenías algún interés extra musical, digamos, de hacer, dedicarte como a escribir o a dibujar o a hacer otro tipo de arte o a hacer simplemente una carrera totalmente diferente a la que hoy elegiste como es la composición y la interpretación musical? Cuando era muy niño tenía algún gusto por el dibujo. Me gustaba mucho dibujar. Pero siempre lo que más me atrajo mi atención fue la música. Aunque sí, también puedo mencionar que me gustaba dibujar, me gustaba todo eso, las cosas gráficas. Pero en la medida que fui creciendo y pasando de niño a adolescente, bueno, no es cierto, en ese proceso, mi habilidad se desarrolló mucho más en el área de la música. Y tuve la fortuna de dedicarme a eso posteriormente, de manera total, integral, a la música, a la composición y a la interpretación en guitarra. El viaje que hoy quisiera comprender más es el viaje musical, la mutación que ha tenido tu composición. ¿Por qué crees tú que ha cambiado? Porque se nota un cambio en Javier como compositor, en un inicio a Javier como compositor hoy en día. ¿A qué crees que se debe este cambio? ¿Fue planeado? ¿Se dio natural? Los procesos de transformación o de cambiar, ¿no es cierto?, son procesos completamente normales en todas las personas. Es sano, es saludable cambiar permanentemente porque uno va descubriendo cosas nuevas. Entonces a la medida que uno va descubriendo cosas nuevas, uno tiene la responsabilidad de aplicarlas cada vez que tengan que ser aplicadas esas cosas nuevas. Entonces uno, la gente percibe cambios en uno mismo, ¿cierto? Y uno también percibe esos cambios. ¿Qué porcentaje de importancia ocupa el folclor en tu música? Sí, uno, bueno yo particularmente en mi visión de las cosas, uno, yo trato de responder no a un estilo, ni tampoco a una cultura específica, a un país específico, a un continente, a una corriente artística o a un estilo artístico. Yo no respondo a esas cosas por decisión mía, sino yo respondo únicamente a mis necesidades artísticas. Entonces, en función a esas necesidades artísticas, yo tomo las herramientas que necesite y esas herramientas pueden provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, la música clásica, que es la principal que utilizo, la música de Latinoamérica, que podemos llamar folclor, también en muchos casos. Entonces, ¿qué lugar ocupa el folclor? El folclor ocupa un lugar, sí. Al igual como lo ocupa la música clásica, que además es muy amplia, dentro del universo de la música clásica tenemos los lenguajes de distintos compositores. Tenemos, por ejemplo, a Bartók, tenemos a Villalobos, a Mozart, ¿cierto? Tenemos a Bach, entonces tomamos, en un campo de la música clásica muy abundante, uno toma herramientas de distintos compositores de la música clásica, de distintas épocas también contenidas en la música clásica. Naturalmente, naturalmente también uno toma herramientas de otras cosas que conoce, como el folclor, no solo de Chile, sino de varios países de América Latina. Y también uno, ¿por qué no?, puede tomar algunos elementos de la música popular, que también pueden llegar a ser interesantes. De jazz también se pueden tomar cosas, pero todo tiene que ser administrado con buen gusto y de tal manera que la obra quede homogénea. No quede, no quede desordenada, sino que tiene que sonar natural, ordenado, ¿sí? Y eso es el oficio. Gracias Javier por la entrevista, por tu tiempo, por acceder a estas cápsulas. Gracias Javier por la entrevista, por su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.